y como sean buenas tardes bienvenidos a este nuevo vídeo de su canal la granja de rayo negro vamos a ir en esta ocasión a una presa a buscar mojarras a pescar y sobre todo a disfrutar y ver el bonito paisaje de esta presa ubicada en la comunidad de donde está ubicada los hornos no se pierdan este vídeo y los invito a que no sean suscritos a este canal se suscriban y como vamos a comenzar esto es una bonita saiba bueno aquí venimos a buscar vamos a ver que encontramos algunos mojarros y ahí se alcanzan a ver unas chiquitas o mojarras de arroyo aquí te ponen chiquitas donde? hay harta ya cruzaste aquí se alcanzan a ver unas mojarras, no se alcanzan a ver bien pero si hay varias mojarras vean ahí se alcanzan a ver también en la cámara que van corriendo, son mojarras pequeñas mojarras de arroyo este es un bracito que proviene de la presa cuidado como pueden ver el agua es bien cristalina, a pesar de que el arroyo está cristalina, bonito se ve amarillento por las piernas, por la lana, pero tienen un color muy bonito cuidado 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 hola mi hijo pequeño Dylan bueno pues aquí les grabo el bonito paisaje como pueden ver este todos estos árboles son árboles este gigantes grandes árboles de arroyo y se ve bastante muy bonito todo lo más importante que está clara el agua y no está muy hondo tampoco puede bañar perfectamente miren amigos pues ahí este los como pueden ver hay unas mojarritas y nadando vean y alcanzan a ver el agua es un agua totalmente cristalina a pesar que les comentaba que es un arroyo este es un brazo también que el agua la presa la empuja hacia acá pero a pesar de todo de las lluvias y todo lo que ha caído el agua se mantiene totalmente cristalina se ve totalmente un poco amarillo porque al caer la hoja la hoja como la hoja seca toma un color este amarillento hace que el agua se refleje de ese color pero a pesar de todo vean cómo se ve de bonito y bueno amigos pues espero este vídeo les esté gustando si les está gustando suscríbanse al canal la granza del gallo negro compartan este vídeo para llegar a más suscriptores y esperemos si este vídeo llega a 50 likes en una semana poquito vamos a ponerle vamos a poner el reto de poquitos likes y llega a 50 likes en una semana vamos a grabar una segunda parte en este mismo lugar porque ese lugar es inmenso es muy grande y se da para darles una segunda entrega de este bonito vídeo y pues aquí nos acompaña mi familia este rodo que este viene acompañándonos en esta ocasión a vivir esta bonita aventura y mi esposa la maestra de preescolar y mi hijo dylan saluden bueno pues aquí nuestros compañeros venemos con más compañeros ellos están este intentando pescar pero están más arriba ahorita nosotros nos quedamos aquí pero vamos a caminar para seguirles grabando este más tomas y ustedes puedan disfrutar más este vídeo continuamos bueno aquí vamos a subir esta bonita piedra una piedra gigante como pueden ver y aquí está este bonito árbol originario de la tierra caliente es un cuaderno lo hemos pesado también aquí la hoja que ha caído ya de los árboles como hace también es el sonido de la hoja muy bonito vamos a estarles grabando diferentes tomas para que ustedes conozcan y les gusta este vídeo que como se ve este lugar está muy bonito muy recomendable para que vengan a pasarse un rato familiar a explorarlo y alejarse un poco de los ruidos del pueblo de la ciudad de toda la contaminación aquí pues se puede respirar aire puro tranquilo el único ruido que vemos son los ruidos de los animalitos bueno pues esos ruidos que han escuchado ahorita son los compañeros que traemos unos alumnos otros amigos que están aventando piedras para que las mojarras también este chargan y poder este pescar vamos a ver si Dios nos favorece y tenemos una buena pesca pero si no como quiera esta bonita experiencia y aventura la estamos viviendo voy a bajar amigos miren aquí esta parte esta bonita hay bastante mojarrita pequeña sardina también se da mucho aquí en los arroyos también aquí este bracito de agua está perfecto también para si alguien quiere echarse un chapuzón, bañarse está muy bonito, para que ir a un balneario pudieron tener un balneario al aire libre un balneario natural como este bonito lugar que la naturaleza y Dios nos ha regalado naturalmente aquí no hay contaminación no hay químicos, todo es natural miren amigos les grabo este sonidito por aquí como pueden ver el agua está cayendo aquí se arma como un tipo túnel con esa piedra y el agua cae acá y forma toda esta pequeña alberca natural uno de los sonidos más bonitos de la naturaleza es esto miren este ruido el sonido del agua seguimos avanzando grabándoles este bonito recorrido que estamos haciendo aquí en la localidad de los hornos es donde se encuentra esa bonita arroyo y presa aquí está otra piedra gigante como pueden ver miren está totalmente grande empieza de aquí tiene varios colores tiene varias texturas también es una piedra gigantesca que aquí también fácilmente se puede venir uno a a pasar una tarde traerse la familia y convivir una carnazada la convivencia súper o sea que está más limpia sí todos los bracitos que están compuestos aquí de desarrollo tienen mojarras amigos y como pueden ver los brazos se cortan las mojarras pues quedan este prácticamente estancadas pero pues este ellas son perfectas y muchas veces por esos pedazos angostos también se van yendo a llegar a un lugar más donde haya más agua acá también este está un pequeño brazo miren ahí en la sombrita bajo ese árbol este bien asombroso también hay una parte donde está asombreado miren aquí andan este hartos ponechitos estos le llaman estos son los famosos charales que venden en en los restaurantes prestigiados y pues aquí hay bastantes miren aquí en el arroyo son originarios de los arroyos los charales aquí está el pocito y ahí anda el montón de charales ¿quién conoce los charales? déjenme en los comentarios si ustedes conocen los charales en sus pueblos o quizás quizás también nos hayan probado amigos todo el recorrido que hicimos no se imaginan todo lo que encontramos lo que pudimos ver les va a sorprender si les gustó la primer parte les va a encantar la segunda parte los invito a ver próximamente la segunda parte esto es la granja del gallo negro nos vemos en la segunda parte ¿qué es lo que pasa? so y y